Buenas, si escuchan ruido está el aire arriba y si no lo prendo me muero de calor Si, estaba escuchando el video de Aroma Bay Pero bueno, este video creo que por fin va a poder satisfacer a la cantidad de veces que ya perdí la cuenta que me pidieron room tour Pero, estas fachas no significa que ya ya voy a hacer un room tour, sino que voy a remodelar mi pieza Entre muchas comillas No sé si recuerdan, si me ven hace bastante, que, perdón, tengo literalmente las pulseras marcadas Porque hace un rato me despierto de la siesta ¿Recuerdan en algún video que me quejé de eso que están viendo? Justo se está reflejando que tengo problemas de humedad en la pieza acá en el departamento Con mi novio hace mucho que lo venimos posponiendo el hacer algo al respecto Porque, primero que nada, esto ya surge hace bastante Pero es en el último invierno en que se brotó más y empeoró Y literalmente tenemos pedazos de pared caída Supongo que en un momento ya se lo voy a mostrar Porque ya no vale la pena ocultarlo Porque ya lo voy a modificar Pero es algo que realmente me daba mucha vergüenza Nunca se lo mostré porque es horrible Y más que nada vergüenza de no hacer nada al respecto Pero pasa que con mi novio no sabíamos si ponernos manos a la obra o no Porque primero queríamos ver si la inmobiliaria nos daba pelota Que eso es muy difícil Perdón, no paro de verme la marca de la cara Que es muy difícil Porque ya lo intenté No... Bueno, si se dan cuenta también se está cayendo la pared Y allá también No nos da bola No nos da bola Yo ya les hablé Supuestamente revisaron afuera Compacto Suponemos que se debe a que arriba está el tanque de agua En el techo del baño también tiene humedad Entonces Suponemos que algo pasa con el tanque de agua Que entra muchísima humedad en la pieza Y es en invierno donde más brotó Brotó y infló las paredes Se cayeron las paredes Así que dijimos basta No podemos ir viviendo así Porque otra de las razones por las cuales estábamos posponiendo hacer esto Era por si nos llevamos a mudar Que es algo que alguna vez también les planteé en algún video La posibilidad de encontrar un departamento E irnos a otro lugar un poco más grande, más lindo Pero por cómo viene la cosa Por ahora no va a poder ser Porque la verdad que primero que no hay Y por otro lado los precios Que si sos de Argentina Sabrá que todo se está yendo a el carajo Vamos a esperar Todavía queda un año más de contrato acá Y después veremos qué hacemos Pero mientras tanto tenemos ganas de poner linda esta cosa Entonces mi novio ahora está en su trabajo Va a venir Vamos a ir a comprar pintura Y todo Todo Porque necesitamos rodillos Necesitamos pinceles Todo Todo lo que se imaginen lo necesitamos Así que hoy vamos a empezar Hoy es jueves Según nuestros cálculos El sábado Ya tendría que estar Toda la pieza terminada Miren Y esto se va a ir No va a estar más Esta es la realidad Encima ni siquiera Miren eso Ni siquiera estaba pudiendo hacer Videos o contenido bien Porque es más O sea si yo por ejemplo quería hacer fotos En la cómoda Que un tiempo hice muchas fotos acá Y los rendimientos literalmente me hablaban Para hacerle fotos acá Hubo un tiempo que ya no pude hacer más Porque yo me saco Y sale lo de allá O sea No puedo No podía ni hacer contenido tranquila Sinceramente Ahora lo que tengo que hacer Es empezar a mover muebles Yo antes de que venga mi novio La cama la dejamos para el final Porque no tengo la fuerza O sea necesito que él me ayude Y esto La cómoda se va a quedar Porque O sea piensen que tengo que mover Todo el comedor Y esto es así O sea Vamos a estar viviendo Esos 2-3 días En el comedor Tengo que llevar El perchero La caja esa que guardamos cosas Y acá abajo Tenemos Un zapatero Que es un desastre No importa Así que voy a empezar haciendo eso Y tengo que mover Miren Tengo que hacer esto Primero que nada Vengan conmigo Me esperen que acá está re oscuro Tengo que mover la bibliotequita Acá Porque Acá Va a ir el colchón Donde vamos a dormir Y Donde están ustedes Que iba acá Vamos a mover la mesa Más para acá La mesa En contra de la pared Va a ir el perchero Y el zapatero Según lo que charlamos ya Con mi novio Va a tener sentido Que las cosas estén así Y va a ser cómodo Simplemente Conciente Que las cosas No son las películas Escrituales De acuerdo Totalmente Que salimos A las estrellas Todo O sea Como Es tan Y somos Tante Que salimos A las estrellas Es algo Que en lo que a mí No es la verdad Absoluta Ni siquiera Que sea real Lo vacío Que ahora se siente Esto Y miren Ahí Dejo un huequito De pelusa Ahora que estoy Preocupada Creo que voy a tener Que sacar todo Y volver a ponerlo Porque dejo Es pesadísimo Si O sea Miren Miren lo que es esto Esta campera sola Que es la campera Vintage De mi mamá O sea Pesa más que yo Creo Bueno Este suele ser El perchero Donde pongo Las cosas Que no tienen Otro lugar Tipo Yo esta campera No la puedo meter En otro lugar Este suele ser Mi pijama Esta es una campera De pato Esta es una mochila Que tampoco suele tener Otro lugar Y ahí tengo accesorios Ahora ¿Dónde voy a ubicar esto? No tengo idea Y ni hablar De la cantidad de cosas Que tenemos acá arriba Que es todo cosmético Todo el pato Todo mío Todo nuestro skin Y cosas No sé qué vaya a hacer con eso Chao mis amores Todo va a estar bien No pasa nada Espero que ninguna Tenga claustrofobia Te juro que parece Un monoambiente Mucho de cerca ahí Sí Listo Ahí tenemos Para ver tele Estudiar Donde vemos tele Donde dormimos Donde trabajamos Donde cocinamos Y ya fuimos a comprar La pintura Pero me olvidé mostrarles ¿Dónde está? Acá compramos Esto Que es la pintura Tipo de pared Que ya nos la Mezclaron Y esto Que creo que era Un litro De pintura blanca Para el techo Que también hay Como un poquito De humedad Un poquito Y compramos Rodillo Lijas Pincel Unboxing Y el poxique ¿Qué? Poximix Que es para Para esto Para estas cosas Espantosas Es raro ver la pieza Toda vacía Hay un eco Ay, miren eso Qué horror No se veía Estaba atrás De la cama No se veía No se veía No se veía Tanta pregunta Cambie Pero no me dé Puta No se veía Entonces Buen día, acá en el monoambiente Fui a comprar más de esta cosita que nos hacía falta para rellenar algunas partes Y ya que estaba compré un unboxing de la panadería Caras sucias, masas de crema y membrillo y masas rellenas de membrillo Porque me encanta el membrillo y matecito Y yo ya estoy estudiando para los finales pero no vale la pena Esta cosita la garota, decida a las chicas Para que veas que esto es un viento 빠demos, y lo hace todo mira no le mostré pero cuando volvemos de viaje a brasil paramos para comer colesinas de allá pato lo único que te queda usan las manitas no compramos más nada si regalis regalis y yo lo comiste y las gomitas de fruta también con sabor a sandía y todo eso las quedan como gomitas no los mentos y te los comiste todo no dónde están qué malo no quiero mostrar el vídeo no hay más que maldito te los comiste todo ya me invitaste yo quiero probar el de sandía bueno cuestión yo me elegí la tiene tres reales cuántos serían pesos esto no sé más o menos 700 pesos bueno son como pensaba pensé que eran caramelitos pero son chiclecitos ahora tengo esto se eligió pato que son bananas que están buenísimas y después compramos unos caramelos con sabor a fruta que son los que pato tiene secuestrado que no le creó nada de que se los comió no me quiere compartir a todo no hay más libera los caramelos no hay más o sea que si te los comiste sin mí y lamentablemente qué mal ya se habrá secado supuestamente lo último que pato agregó de poxy mix que hacía falta y ahora voy a ir a lijar y ya se me pone pato porque está terminando de trabajar elijamos y ya podemos arrancar a pintar no sé ahora les voy a mostrar lo que es el suelo de esa pieza o sea miren pero acá está peor todo esto es polvo ahora cuando terminamos de pasar la lija en por ejemplo ese cosito y los de arriba más que nada que era lo que todavía estaba fresco barremos vamos a ver de este desastre ese es el palo de escoba no si no de piso bueno ya son las siete y media de la tarde con esta cara de muerta y toda pintada se me terminó de salir la uña decimos bastante y por ejemplo tapamos todo lo que era con ese poxy mix lo tapamos con blanco y algunos ya los tapamos con la pintura que iría en la pared que nos dieron una un poquito más clarita que la original pero no se nota y la verdad que queda vamos a si se nota pero después lo cubrimos todo y queda más lindo y acá recién estuvimos probando trucos de internet para sacar el pegamento de la cinta doble faz porque nos dimos cuenta que a través de la pintura se seguía viendo pero no sé no sé si realmente funcionó por eso esto quedó acá así y no sé qué vamos a hacer con eso a esta pato terminando de emparchar cosas y mañana ya agarraríamos todo con rodillo y supuestamente terminaríamos y vamos a morir pero que en un rato empiece a refrescar sí ya son las ocho y todo este lado esto así esto está todo listo de toda esta pared también no sé si se llega a apreciado eso es que encima está como acá en el medio esa parte ya la pintó pato entonces queda esa pared pintación y yo acá lo que hice fue ir como tapando las partes más hay porque la enfoca hasta y tapando las partes más feas con un pincelito entonces ahora cuatro puede pasar el rodillo tranquilo que no van a ver partes que hay que después volver a pasar una y otra vez sino que creo que con una pasada ya estaría todo y nos falta eso más y esta es la situación toda colorada y transpirada no pasa que se están repitiendo otras canciones y ahora lo puse antes estaba en aleatorio pero lo puse normal terminamos bueno igual hay falta secarse se ve raro todavía pero pero está mirá lo que cambió ahí esa era la peor parte igual tenemos por ahí que retocar un poco una vez que esté seco supongo que mañana pero ya estaría y yo estoy con metas paturita limpiando todas las botas caídas en todos lados ahora sí últimos retoquecitos limpiar nada Está girando, está girando. ¿Me ayudas? Sí. ¿Está derecho ahí? Creo que sí. Estoy como con el pelo medio incómodo. Y perdonen la cara de muerta, pero me desperté temprano a estudiar. Llegó el tan esperado y pedido room tour. Ya está toda la pieza bonita, arreglada, como nueva. Literalmente como nueva. Creo que ya más o menos pasó una semana. No tuve tiempo de grabarles el room tour en la semana. Así que nada, se lo estoy grabando hoy. Pero está todo, obviamente. Como lo dejamos. Nada, no sé. Nunca hice un room tour. Así que no sé por dónde empezar. Bueno, antes de entrar, lo primero es este cuadrito que antes estaba allá. Y lo sacamos. Decidimos no poner ningún cuadrito. Así que trajimos el de exhale acá. No sé. Como que también un poco le di el significado. Le dije, Pato, pon el de exhale. Le di como el significado como que bueno, como liberar cosas malas. No sé. Que no entren acá, que es como el lugar seguro. No sé cómo explicarlo. Pero me dio como esa... Me hace pensar en eso. O sea, literalmente lo primero con lo que chocamos apenas entramos a mi pieza es la cómoda que me la viven halagando. Y bueno, esas son unas zapatillas de pato que están ahí. Pero esta cómoda siempre como que me llegan mensajes que de dónde la conseguí. También muchos emprendimientos me escriben exclusivamente para hacerles fotos en esta cómoda. Les dejo alguna foto de referencia. Pero en realidad era un mueble viejo de mis tíos que ellos remodelaron su casa y ya no lo querían más. O sea, se compraron muebles nuevos. Me recostó. Muebles nuevos. Y yo lo pinté de blanco porque lo que buscaba cuando me quise venir acá era una estética así. Todo de blanco, básicamente. Lo pinté yo. Literalmente está pintado por mí. Y bueno, ahora está el tele un poco obstruyendo. Pero en realidad siempre está el tele. Y cuando nos queremos mirar en el espejo simplemente lo bajamos al piso. Para que no joda. Pero es la mejor ubicación para poner el tele y mirartele básicamente. Por acá vamos por partes. Tengo esta cajita que es como un alajerito. Básicamente tengo todos mis accesorios. Acá tengo todos los lacitos de moños. Que ustedes también siempre me preguntan esto. ¿De dónde consigo mis moños? Y son cintas de bebé. Que encima son robadas de las bolsitas que me traen los emprendimientos. Por ahí como que cierran las cosas con cintas de bebé. Y me las quedo yo. Tengo abillas, gomitas. Y le agregué una de las cintitas. Como para sumar a la estética. Este es un coso de aquel perfume de Pato. Y lo usamos como para poner los peines. Y la vinchita skin care de Pato. Todos los perfumes de Pato. Que tiene 200.000 perfumes. Bueno, este es el sector perfume. Porque ama los perfumes. Y también su sector skin care. Que se lo armé yo. Porque tenía todo el rato siempre cosas desparramadas por todos lados. Y básicamente una cajita que corté. Donde estaba. Este perfume. Mío. Este. El de... No lo encuentro. Amor de Paula. Y agarré y lo armé para su skin care. Y acá hay un labial. Que me lo voy a poner ahora. Porque tengo la boca sequísima. Y ahora puedo hacer cosas en el espejo. Que antes no podía. Al principio. Si presten atención a mis primeros vlogs. Yo muchas veces les hablaba así. Frente al espejo. Les mostraba mis outfits. Y por todo el tema de la pared. No podía. Y miren ahora. Está todo perfecto. Y no me impide nada. Acá. Este es mi neceser. Gigante. XTL. O está. La verdad que muy desordenado. Así que no lo vamos a mirar mucho. El perfumito que me regaló Pato. Siempre lo tengo en caja. Porque me da como cosa de que se caiga y se rompa. Y acá es como el sector cosméticos generales. Esto es básicamente un cuadro viejo mío. Que una vez bien en una idea de no sé de qué de decoración. Que usar un cuadro. Este tiene el vídeo todo. Para apoyar todo lo que es cosméticos. Y está bueno porque los mantiene todo ahí. Si no esto sería un desastre. Así que nada. Lo usé así. Para ordenar. Y en realidad siento que nos hacen falta más cosas como de organización. Como cajitas. Cestitos. Para organizar. Pero nunca tomamos la iniciativa de ponernos con eso. Ay. Si escuchan ruido. Estoy con el aire porque hace mucho calor. Después subimos la vista. Y tengo este cosito que es un coso de baño. Que lo pegué acá. Y lo uso para algunos de mis collares. O sea estos no son todos. Ya les voy a mostrar dónde está la mayoría. Pero estos son los que más uso. O que más quiero tener a mano. Y mi moñito en colita. También cosas que me gusta tener a mano. Esto que es el boleto de la plataforma 9 3 cuartos. De Harry Potter. Que me lo regaló mi prima para mi cumpleaños. Junto con el cosito de la ranita de chocolate. También acá como una estampita. De Sanrio. Básicamente es My Melody. Curomi. Que me lo habían dado en un emprendimiento. Y lo encontré hace poco. Ahora cuando volvimos a acomodar todo y lo agregué. Y este moñito. Que es literalmente una hebilla de moño. Pero yo lo puse acá como para sumar algo. Y para tenerlo a mano también. Que es de Perlari. Es una colaboración que hice hace muy poquito. Y yendo para acá tenemos esto. Que literalmente lo hice yo. O sea me pinté los labios. Y lo hice así. Que más que nada lo tengo para cuando quiero sumar cosas. A la hora de hacer contenido. Hay veces que lo saco. Hay veces que lo dejo. Pero por lo general está para eso. Para sumarle a las veces que hago contenido. Bueno acá estampitas de cosas de pato. Esto es de una marca de ropa. De CVP que nunca me acuerdo como se llama. Y de uno de sus perfumes. El sector cómoda que amo. Es como la parte favorita. Realmente de toda la pieza. Pero voy a bajar el tele para que vean como se ve completo. Así se ve. Básicamente amo. Amo. Amaba mucho este espejo. Cuando tenía que sacar fotos de mis outfits. O para hacer contenido. Y no lo estaba pudiendo usar. Y eso me frustraba un montón. Me frustraba muchísimo. O sea no podía sacarme fotos lindas de mis outfits para la facu. Así que este año se vienen muchas fotos en espejo. Ahora nos vamos para acá. Ahí creo que se notan algunos relieves. Esta era la peor parte. Costó mucho sinceramente emparchar esta pared. Pero quedó bastante bien. Esta es como el sector calzado. Al principio yo había traído este mueble. Para usarlo en el comedor. Para poner el tele. Pero lo terminamos usando como zapatero. Y es una genialidad. Porque si hay algo que tenemos mucho los dos. Tanto Pato como yo. Es calzado. Él igual tiene más que yo. Uy. Eso quedó. Porque ayer fui a yoga. Ignorenlo. Ignoremos eso. No están ni siquiera en un orden. Esos borcegos están llenos de tierra. Ahora que es verano no los uso nunca. Pero están ahí. Mis sandalias. Mis zapas que todavía no las estrené. Esas bien coquete. No las estrené porque las quiero dejar para la facu. Algunos calzados embolsados. Porque Pato no le gusta que se le llene de tierra. Que ahí suelen agarrar bastante tierra. Y subimos. Tenemos el percherito que antes. Era todo un tema este perchero. Lo llenaba de boludeces yo. Yo soy la culpable. Porque todo lo que me sacaba. Lo colgaba ahí. Lo colgaba ahí. Y quedaba todo amontonado. Y había un montón de ropa que yo no sabía que estaba ahí. Porque quedaba todo abajo. Así que ahora básicamente lo usamos para sombreros. Abajo hay un sombrero de Pato. Ese sombrero es el que yo me compré en Brasil. Y carteras más que nada. Que antes la colgaba allá. Que me olvidé mostrar esa partecita. Esto ya estaba con el departamento. Ese enganchecito. Y esto está al revés. Esto no debería estar así. Ahí está. Ese es el frente. Es como mi carterita favorita. Y es vintage. Era de mi mamá. Y este es el neceser de Pato. Que por ahí usa cuando viaja. Que vino con uno de los perfumes. Vemos acá otra vez. Nada. Eso. Mis carteras. Y decidí en esta poner todos mis broches. Porque no tengo un lugar acá para poner mis broches. Y tenerlos como a mano. Porque agarro. Pum. Y me lo pongo. Y no los pierdo. Porque es re como un par de broches. Nada. Esta es una de las carteritas que más uso para el día a día. Esta era de Italia. Me la trajo mi abuela. Y hace muy poquito la volví a encontrar. No la encontraba. Esta es otra. Es una bandolerita. Y esta es de una de las últimas colaboraciones que hice. Que es de Viquel. Que es preciosa. Bueno. El perchero me lo regaló Pato hace varios años. Sí. O sea. Eso tiene varios años. Ya no recuerdo sinceramente. Porque otra de las cosas que me preguntan un montón es hace cuánto estamos con Pato. Y estamos. Ahora van a hacerse ocho años. Este año. Así que hace mucho. Y por eso eso. Ya no tengo memoria de qué año específico me lo regaló. Aunque no lo crean. Yo tengo toda mi ropa en esto y esto. Este es mi lado. Y este es el de Pato. Bueno. Eso no es sucio. Sino que es manchado. Que no se puede salir de la pintura blanca. Es como que se arruinó bastante el mueble. Pero bueno. No se nota. Este es mi lado. Este es el de Pato. Acá hay ropa interior. Acá hay en mi caso partes de arriba. Es flotado. Ni siquiera puedo abrirlo sin que se me abra el de arriba. Pero está explotadísimo. Literal. Son todas partes de arriba. Y encima están divididas en cuatro. Porque allá hay más cosas. Y me están llegando cada vez más colaboraciones. Ya no sé dónde meter la ropa. Y en el último también. Tengo más que nada. Todo este lado es partes de abajo cortos. Ahora en verano. Y este lado son pijamas y ropa deportiva. Ahora podríamos irnos a este sector. Ya que venimos hablando de ropa. Esto es un perchero que básicamente yo lo armé. Era un perchero viejo de mi abuela. Yo lo pinté de blanco. Y voilà. Lo que pasa es que estaba muy obsesionada en ver muchas imágenes de pintores de percheros así. Y yo quería uno para el departamento. Y nuestro problema actual con lo del almacenamiento. Y que a mí ya no me entra más ropa. Y Pato como que me digo que ya se está quedando justo. Es que al principio este departamento era para mí sola. Yo vivía sola. Mi idea era vivir sola. Y finalmente pasó la pandemia. Y ahí me fui al departamento de Pato. Porque él tenía su departamento cuando todavía estudiaba. Concibimos trabajo acá. Y decimos vivir juntos. Porque ya en la pandemia como que fuimos muy... Mucho apoyo... Me cuesta. Apoyo emocional para el otro. Y como que nos gustó. Obviamente que como toda convivencia tiene sus cosas. Y podemos discutir. Y chocar en algunas cosas. Pero lo llevamos bien. Porque ya estamos viviendo juntos. Y tomamos en cuenta lo de la pandemia. Estamos viviendo juntos del 2020. Entonces todo esto está diseñado para mí sola. Todo está pensado y elegido para mí. Y después lo tuvimos que adaptar al ser dos. Y nada. Por eso está siendo un tema un poco el almacenamiento. Queríamos conseguir un ropero. No sé si se acuerdan que nunca llegó. Y nada. Quedó como en la nada el tema del ropero. Y ahora no sé. No sé qué vamos a hacer con eso. En el perchero básicamente tengo mis joyitas. Porque como verán soy una fan de las camperas. Porque amo mucho el tema capa a la hora de vestirme. O sea de... Ni siquiera... Esto parece de pato. O sea es de pato. Pero me las dio a mí. Las uso yo en la casa. Y hay ropa mía abajo. De estas dos perchas. Tengo muchas cosas superpuestas. Hay perchas que están cargadísimas. Entonces básicamente lo de pato a pato son solo estas cosas. Y todo esto es mío. Y incluyendo que adentro hay metidas jeans. Jeans y cosas para abajo en todas las perchas. Pollera, jeans. Yo creo que ya perdí la cuenta de cuántas partes de abajo tengo. Y antes no tenía nada. Y me he quejado de que no tenía nada. Y ahora tengo por demás. Acá es zapatero también. Nada más que no es muy práctico. Y tengo mis botas altas. Que las tengo por las dudas pero no las uso nunca. Y acá abajo tengo mis texanas. Que tampoco las uso y por eso están ahí. Y acá hay pantuflas de pato. Y un par de zapatillas mías deportivas. Que tampoco las uso porque no hago deporte. Y acá arriba, nada. Esta es una cajita. La cajita de Pupa Milano. No tiene nada adentro. No tiene nada. No le encontré todavía una función. El cuadrito de Marilyn Monroe. Que antes estaba acá colgado. No sé si se acuerdan. Junto con otro más de Marilyn. Y decidimos sacarlo. Porque estaban colgados con cinta doble fácil. Y arruina muy fácil la pared. Y es muy difícil. Se estaban cayendo. Así que decidimos sacarlo. Uno lo llevo a mi casa ya de mi familia. Y decidí quedarme con esta. Como para apoyarla como decoración más que nada. Por el tema contenido. Si no, la verdad que no. No pensaba quedarme con ese. Bueno, esto en realidad no tendría que estar acá. Pero es la colaboración que nos llegó con Pato. Para San Valentín. Y la tenemos ahí a mano. Porque estamos en proceso de grabar todos los días. Y esta es mi valijita de maquillaje. Que me la regaló mi abuela. Cuando todavía yo estaba en el secundario. Y era más que nada porque. Con esto de que tenía mis dos casas. La casa de mi papá y de mi mamá. Se me complicaba llevar cosas. Vieron todo lo que les expliqué del neceser. En el video de mis favoritos. Necesitaba almacenamiento para mover todo en un solo lugar. Así que mi abuela me regaló. Esto porque también yo siempre fui muy fan del maquillaje. Me hacía maquillaje loquísimo en aquellos tiempos. Me quedó esto. Pero no lo uso específicamente para maquillaje. Decidí acá poner todos los collares que no uso tanto. O sea, en su mayoría son colaboraciones. Que por ahí no tengo ocasiones para usarlo. Y acá tengo aritos. Todos aritos. Y acá hay aritos y dijes chiquitos que se pueden perder. Los puse acá. Y todos estos son anillos porque no sé si se darán cuenta. Pero soy ultra fan de los anillos. Me encanta siempre tener muchos anillos. Y la mayoría me los regaló mi abuela de parte de mi mamá. Porque le encanta regalarme anillos y pinturas de uñas. Si abrimos. Tengo todo el maquillaje que no suelo usar. Brillo que por ahí yo no uso. Glitter. Paletas de sombras que la verdad que no estoy usando. Esto está re sucio. Pero las mantengo para guardar cosas chiquitas por las dudas. Labiales que no suelo usar. Todo lo que no suelo usar a menudo. Estas sombras no las uso para nada el día a día. Va todo acá. Amo esta caja con mi alma. Después si giramos encontramos esta abominación. Bueno encima que está el cargador de pato tirado. Este es el lado de pato. Esta abominación es una caja que hice yo básicamente. Es como para almacenar más que nada lo que son sábanas, mochilas, bolsos. Cosas que uno no usa y las mete en algún lado. Le pegué yo el papel negro que se supone que es brilloso. Pero está tan sucio que no se ve. Y se manchó con cosas que no le salen. Eso así blanco lo intenté limpiar ahora y no se va. Y se quedó manchado como con pintura digamos de lo que pintamos. Y arriba también. Así que está bastante arruinada y necesitaríamos conseguir algo nuevo. Giramos hacia acá y encontramos la cama. Y bueno el control del aire ahí metido. Lo voy a sacar porque me molesta. ¿Qué les puedo comentar sobre esta cama? Era de mi abuela. Era de mi abuela. Y yo cuando me vine acá le pedí sí. O sea era una cama de mi abuela que no usaba digamos en una pieza que no se usa. Ella ya tiene su otra cama. Y le pedí si me lo podía dar porque yo siempre fui fan de las camas de dos plazas. O sea cuando todavía no estaba pato acá yo ya me traje eso porque a mí me gusta dormir en cama de dos plazas. De mi papá tengo la camita individual. Es un colchón dentro de todo cómodo. Pero no me van con las camas individuales. No sé ya sé. Soy nada chiquillosa. Porque es más un capricho que otra cosa. Pero bueno nada. Estaba ahí. Por ahí nadie la usaba. Solo cuando iban visitas. Y era algo que eso se puede solucionar. Y bueno nada. Me lo traje acá. Y mi abuela me armó ese como forro. Se podría decir. Que cae y tapa en realidad lo que se ve abajo del somier. Arruinadísimo. Sí. Pero nada. Es una cama en sí preciosa. El acolchado. Y estos almohadones son todos las funditas hechas por mi abuela. Esta me la hizo ella gris. Y esto hasta hace poco en realidad era blanco y rosa. Como eran. Pero se arruinó todo. Como que se fue manchando. Y es un almohadón que no sé cómo lavarlo. No sé si me entienden. Porque no es que eso blanco y rosa se le sale como esto. Como esto por ejemplo. Como esto. No. Está así. Está todo cerrado y cosido. Y adentro directamente tiene las plumas de ganso. Creo que son. No sé de qué animal. Pero me lo trajo una vez mi abuela hace mucho. De algún viaje. Que ahora mismo no recuerdo dónde se fue. Y me lo trajo. Hermoso. Es recómodo. Es precioso. Pero ya estaba arruinado. Y le pedí a mi abuela. Ahora cuando hicimos todo este cambio. Si me podía coser una nueva funda. Algún color o rosadito o beige. Y terminé diciéndole algo como rosadito. Porque ya de por sí vieron que la pieza al sacar los cuadros. Como que se apagó. Como que por ahí se siente un poco vacía. O no tiene la misma personalidad de antes. Yo siento como que le faltaba algo. Y mi abuela encontró una tela que se usaba mucho en la casa ahí de mi papá. Creo que se usó para cortinas. No sé. Pero estaba ahí. Y entonces me lo hizo con esta tela que amo. Se me hace como re vibes. Coquette. Vintage. No sé. Muy como lana del rey. No sé cómo explicarlo. Pero me da eso. Y me lo imagino en fotos así. Todavía no hice fotos con este armadón. Pero me lo reimagino como esas vibes. No sé. Y no le mostré bien cómo quedó tipo todo arriba pintado. O sea. Quedó literalmente la pieza como nueva. Así se ve. Es increíble. Ahí estaba todo feo. Se corrigió todo. Bueno. Acá tengo el aro de luz. Donde les estaba hablando. Nada. Cambió muchísimo. La verdad. Estamos muy contentos. Porque ahora se puede como habitar en paz. Y vamos a movernos para acá. Ya es lo último. Que es mi mesita de luz. Que yo les voy a ser sincera. Esto así no está siempre. Ni en pedo. Lo ordené así todo lindo. Y traje un libro. Solo para mostrárselos. No les voy a mentir. Por lo general. Yo sí podría llegar a tener el libro que estaría leyendo actualmente. Ahora no estoy leyendo ninguno. Me estoy por comprar Ciudad de Medialuna. Porque la vi en un lugar en liquidación. Veremos si me lo compro. Pero bueno. Por ahora puse esto para figurar nomás. Y esto sí es algo que tengo en mi mesita. No es chamuyo. Que es una velita de lavanda. Que es justamente para mesita de luz. Es para la noche. Entonces yo suelo tener un encendedor. Que ahora lo llevé para la cocina. Pero suelo tener un encendedor en el cajón. Por ahí si a la noche necesito relajar. Me lo prendo. Es de lavanda. Y la lavanda sirve para eso. Para relajarse. Bueno. Ahora tengo mi vasito de Stanley. Que compramos con Pato. Pato lo compró en Brasil. Para los dos. Aunque lo estoy usando más yo. Sinceramente. Que realmente es una genialidad. Yo ayer cargué agua con hielo. A las cuatro de la tarde. Y eran las diez de la noche. Porque estaba por empezar a ver Gran Hermano. Y tantí esto. Y dije. A ver voy a tomar un poco de agua. Y estaba helada. Todavía estaba helada. O sea. Realmente son una masa. Yo nunca tuve nada de Stanley. Y entiendo ahora por qué el fanatismo. Porque son realmente cosas buenas. Encima. Si hubiéramos conseguido rosado. Hubiera sido perfecto. Como que re resaltaría ahora en la pieza. Pero bueno. Está así. Que también es muy bello. Y lo acabo de ensuciar con labial. Y lamparita de la luna. A ver. Se las voy a enchufar para que la vean. Así. Ay. Amo mi mesita de luz. O sea. Yo la uso un montón. Para mí es el mejor invento que existe. Y esa lunita me la regaló Pato. Hace ya varios años. No sé cuántos años ya. Pero me la regaló él. Y acá siempre tengo mi cremita hidratante para la cara. Porque por ahí me empieza a sentir como la piel reseca. Y quiero tenerla como a mano para usarla. Y cremita para el cuerpo. Que es la Todonoite de Natura. De manzanilla y lavanda. Que es para eso. Para relajar. O sea. Si se dan cuenta. Uso todos esos aromas de lavanda. Porque yo ya les conté que me cuesta mucho dormirme. Y descubrí que de algún modo u otro. Estos aromas me sirven para relajarme. Así que trato de mantenerlos siempre. A mano. Y es hermoso. O sea. Miren lo que es esto. Es muy linda botellita. Y otra vez. De Todonoite. Es el concentrado que les recomendé. En mis favoritos de enero. Que es esta barrita con aroma. Últimamente lo estoy usando todas las noches. Porque entre que estoy estresada por el estudio. Como que me necesito. Y me lleno la nariz de esto. Y me duermo. Ay. Falta mostrarles como en general un poco que guardo acá. Porque supongo que les generará curiosidad. Y lo ordené hace poco. Bueno acá tengo unas cositas de colaboraciones que me llegaron hace poco. Y básicamente yo meto acá todos los stickers sueltos que me van llegando. Y todo esto es como el sector lentes de sol. Acá tengo otros dos. Y estas son unas esponjitas. Perdón. Unos parchecitos de ojos. Que me regaló mi suegra. Que tienen un olor exquisito. Que son como para. Yo supongo. Para el tema de las ojeras. Así que lo tengo acá a mano. Para usarlo. Y algún que otro cable perdido por ahí. Fotito con mi papá. Una cabalita digital. Que realmente hay veces que anda y hay veces que no. Por eso no la uso nunca esta. Pero es tan linda. Y no saben las fotos que hace. Y me da lástima que ande solo cuando quiera. Mi cargador. El control del tele. Y acá tengo todas las pinturas de uñas sueltas. Esta es una escritura de manos. Que por ahí me gusta tener a mano. Acá al lado. Si siento las manos secas en la noche. Mis auriculares. Y llaves. Nada. Nada muy raro. Se los grabo con angular. A la totalidad de la pieza. Y eso fue básicamente todo. La verdad que no hay mucho por mostrar. Porque tampoco puedo tener mucho acá adentro. Porque no tengo más espacio para nada. Espero que les guste. O sea. Sé un montón que ustedes querían. El maldito room tool. Y yo no se los podía hacer. Por la condición de la pieza. Así que me pone muy contenta. Poder hacerlo tranquila ahora. Sigue siendo como mi lugar seguro. Porque yo cuando. Cuando vine acá por primera vez a estudiar. Yo quería. Yo por primera vez sentía esa libertad. De decorar como yo quiera mi fucking casa. Si quiero hacerla toda rosa. La puedo hacer toda rosa. Porque es mi casa. Bueno. Después vino Pato. Pero Pato. Por suerte él no tiene ningún problema. Con mi pieza hiper femenina. Nuestra pieza hiper femenina. Así que yo mil veces le pregunté. Si quería que hagamos remodelación de vibes. Y nunca tuvo drama. Yo creo que a todos. Les hace falta en su vida un poco de feminidad. Porque siento que a mí me pone bien. A mí me hace feliz. Despertarme en una pieza. En la que me siento una princesita. A quién no le haría feliz. O sea hasta Pato. Debe sentirse feliz. De despertarse. Y sentirse una princesita. Siempre quise como que. Sea mi lugar seguro. Y realmente es mi lugar seguro. Porque es mi lugar. Siento que en todos lados. Hay algo muy. Muy mío. Que me hace sentir segura. Y es como. Nada. Eso. Mi lugar. Obviamente. Me encantaría el tema del ropero. Me encantaría llenar la pared de mil cosas. Pero. Siempre. Eso implica unas consecuencias. De que se arruina la pared. Y la cagas. Quisiera un montón de cosas. Que por ahí. Uno no. No puede gastar tanta. Esa cantidad de plata. En. Bolu compras. Porque serían todos bolu compras. Pero nada. Así como está. Yo soy feliz. A mí me encanta mi pieza. Me siento muy feliz acá. Más ahora que pintamos. Y que. Menos mal que lo tengo a Pato. Que me haya ayudado. Y que. Gracias a él. Quedó tan linda también. Siempre fue entre los dos. Él hizo. Yo creo. El trabajo más difícil. Al emparchar y todo eso. Y podemos ahora sí. Tener una pieza linda. Y cómoda para los dos. Así que nada. Espero que. Les haya gustado. Espero que. Por fin. Se hayan sentido satisfechos. Y conformes con este video. Del room tour. Que tanto me piden. También manifiesto. Volver a hacerles este room tour. No en mucho tiempo. Tipo que no pase tanto. Y ya estar subiéndoles un nuevo room tour. En otro espacio. Tipo en otro departamento. Pero bueno. Todo no se puede. Pero algún día les voy a hacer. Capaz un departamento tour. Ya ahora esté. No vale la pena. Sinceramente. Si algún día. Nos vamos a un departamento nuevo. Van a tener video de eso. Me voy a comer. Así que. Las dejo. Y nos vemos. En el próximo video. Las amo. Las dejo.